Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no, quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma' aunque yo voy en camino, amor, calma' aunque yo quiero comer Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Yo, 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 vuelvo a contarle mis secretos a tu almada, mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito, cuando llegue desparatamos la cama No, 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 no No traes pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir. Baby hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir. No traes pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántica, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis. Siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 son. Chocato eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar a los dos. Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 son. Chocato eso con mi bom, 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 espero tu call, vente, dame el goreo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pilamos, sin pilamos. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos marihuana, sin pilamos, sin pilamos. Baby, hoy no vamos a dormir, natina, natina, yeah, yeah. No me llamas porque no me llamas, baby, hoy no vamos a dormir. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no. Quiere remedio pa' tu dolor, nadie a tú lo hace mejor que yo, wow, 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 wow. No, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy al camino, amor, calmao, que yo quiero conmigo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pilamos, sin pilamos. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pilamos, sin pilamos. Yo, 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 yo. Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada, mientras tanto hagamos vida llamada. Me manda fotos punticos mostrando todo todito, cuando llegue desparatamos la cama. Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir. Chá, chá, chá. Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Chá, chá, chá. Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama. Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Hoy esto que te queda. Seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántica, sin piloto automático. Gostamos del manual, estamos viajando en cannabis. Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale pum, 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 pum. Con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumando marihuana, siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma' que yo voy al camino, amor Calma' que yo quiero Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo No, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Yo, 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 yo Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Contra tanto, hagamos vida llamada Me manda fotos tanto, inclusive Me manda foto, sigo mostrando todo, todito Cuando llegue, departamentu' la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no el teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Gostamos del manual, estamos viajando en cannabis Y siempre sigo una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pum, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pum, 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 bom, bom, bom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pilamos, sin pilamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pilamos, sin pilamos Baby, hoy no vamos a dormir Nathina Baby, hoy no vamos a dormir Nathina, yeah, yeah Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy al camino, amor Calma'o, que yo quiero... Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pilamos, sin pilamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pilamos, sin pilamos Vuelvo a contarle mi secreto a tu almohada Entretanto hagamos bien de llamada Me manda fotos puzicos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che No traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pom, 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 ponle carne a misas Son, 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 yo que a tu eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale, pom, 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 ponle fuego a misas Son, 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 chocate eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No quedas te llamas, porque no me llamo Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, que yo quiero tu gusto Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Contra tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue de pará estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Chá, chá, chá Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Chá, chá, chá Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si no el teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, son, son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumame marihuana, cintiame, cintiame Baby, hoy no vamos a dormir Natina Natina, Natina, yeah Peggy J baby Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, que yo quiero... Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Y quedamos en la cama Sin pilla, sin pilla Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Contra tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No, no, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calnao, que yo voy al camino, amor Calnao, que yo quiero conmigo Y quédame en la cama Sin pilla Sin pilla Sin pilla Yo, 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 yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pilla Sin pilla Sin pilla Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pilla Sin pilla Sin pilla Si no el teatro de la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Notamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pon, 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 pon Ponle carne a misa Son, 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 son Choca todo eso con mi Bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale Pon, 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 pon Ponle fuego a misa Son, 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 son Choca todo eso con mi Bom, 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 bom Espero tu call Vente, dame el goreo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pilla Sin pilla Sin pilla Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumame marihuana Sin pilla Sin pilla Sin pilla Baby, hoy no vamos a dormir Nadie night Nadie night Nadie night, yeah, yeah Peggy G, baby Hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, oh, oh No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo Oh, oh, oh No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pilla Sin pilla Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pilla Sin pilla Ya, 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 ya Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Entretanto haga móviles llamadas Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamo' la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pilla Sin pilla Sin pilla Si tú me llamas Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pilla Sin pilla Sin pilla Si no el teatro de la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Bostamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pum, 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 pum Ponle carne a mi sazón Son, 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 son Chocato eso con mi Bum, 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 bum Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale Pum, 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 pum Ponle fuego a mi sazón Son, 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 son Chocato eso con mi Bum, 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 bum Espero tu call Vete, dame el gole Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pilla Sin pilla Sin pilla Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pilla Sin pilla Sin pilla Baby, hoy nos vamos a dormir Nathina Baby, hoy nos vamos a dormir Nathina, yeah, yeah Baggy G, baby Baby, hoy nos vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao' Calmao' Que yo voy en camino, amor Calmao' Que yo quiero conmigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pilla Sin pilla Sin pilla Sin pilla Sin pilla Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Te quédame en la cama Sin pilla Sin pilla Yo, 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 yo Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Lontra' tanto haga movida llamada Me manda fotos fotos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamo' la cama Baby, hoy nos vamos a dormir No Baby, hoy nos vamos a dormir Ja, ja, ja Yo no traje pijama porque nos me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, som, 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 som Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, som, 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 som Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Natina Natina, yeah, yeah Baggy G, baby Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy al camino, amor Calma'o, que yo quiero... Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Yo, 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 yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Contra tanto haga movida y llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama Sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Me quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si no el teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale, pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Nadina Baby, hoy no vamos a dormir Nadina, yeah, yeah Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, que yo quiero... Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Yo, 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 yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Contra tanto, hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Chá, chá, chá Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Chá, chá, chá Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no el teatro de la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Notamos del manual Estamos viajando en cannabis Y siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu call Vete, dame el gole Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir Nathina Baby, hoy no vamos a dormir Nathina, yeah, yeah Vete, dame el gole Porque no me llamo Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, que yo quiero por ti Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Yo, 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 yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Contra tanto hagamos vida llamada Me manda fotos puticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Ya, 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 ya Y no trae el pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Ya, ya, ya Y no trae el pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no el teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, som, 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 som Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, som, 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 som Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pillamos, sin pillamos Baby, hoy no vamos a dormir Natina Baby, hoy no vamos a dormir Natina, yeah, yeah Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, 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 oh No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te la hace mejor que yo Oh, 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 oh No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Canao que yo voy al camino, amor Canao que yo quiero conmigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almohada Contra tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fucicos, mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no el teatro de la cama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántica, sin piloto automático, gozamos del manual, estamos viajando en cannabis. Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale, pom, 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 ponle carne a misas, son, 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 son. Chocato eso con mi pom, 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 perdemos el control pa' ganar a los dos. Así que dale, pom, 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 ponle fuego a misas, son, 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 son. Chocato eso con mi pom, 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 espero tu call, vente, dame el gole. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos marihuana, siempre llamo, siempre llamo. Baby, hoy no vamos a dormir, natina. Baby, hoy no vamos a dormir, natina, yeah, yeah. Baby, hoy no vamos a dormir. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. No, 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 quiere remedio pa' tu dolor, nadie a tú lo hace mejor que yo. No, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy al camino, amor, calmao, que yo quiero comer. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. No, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada, mientras tanto hagamos vida llamada. Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito, cuando llegue de par, estamos en la cama. Baby, hoy no vamos a dormir. No, 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 no. No traes pijama porque no me dió la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no es teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Gostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carna a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vente, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumando marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir 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 Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, que yo quiero por ti Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro, no hay cama, enciéndeme la llama. Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Oye, ¿esto qué te queda? Seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántica, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis. Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale, pum, 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 ponle carne a misas, son, 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 son. Chocato eso con mi bombón, 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 perdemos el control pa' ganar a los dos. Así que dale, pum, 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 ponle fuego a misas, son, 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 son. Chocato eso con mi bombón, 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 bombón. Espero tu call, vente, dame el gole. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumando marihuana, sin pijama, sin pijama. Baby, hoy nos vamos a dormir, nada y nada. Baby, hoy nos vamos a dormir, nada y nada, yeah, yeah. Porque no me llaman, porque no me llaman, porque hoy nos vamos a dormir. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, wow, no, no. Quiero remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, 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 wow. No, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calnao, que yo voy al camino, amor, calnao, que yo quiero pa' tu casa. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Vuelvo a contarle mi secreto a tu hermana, mientras tanto haga móvil de llamada. Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito, cuando llegue, desparatamos la cama. Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir. Que no traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy nos vamos a dormir. Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir. Que no traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy nos vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántica, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis. Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale, pum, 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 ponle carne a misas, son, 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 son. Choca todo eso con mi bombón, 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 perdemos el control pa' ganar a los dos. Así que dale, pum, 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 ponle fuego a misas, son, 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 son. Choca todo eso con mi bombón, 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 espero tu call, vente, dame el gole. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos marihuana, siempre llamo, siempre llamo. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. No, 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 quiere remedio pa' tu dolor, nadie a tú lo hace mejor que yo. No, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao. Calmao, que yo voy al camino, amor, calmao, que yo quiero por ti. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Yo, 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 yo. Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada, mientras tanto hagamos videollamada. Me manda fotos punticos mostrando todo todito, cuando llegue desparatamos la cama. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Cha, cha, cha. Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Cha, cha, cha. Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántica, sin piloto automático, notamos del manual, estamos viajando en cannabis. Siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale pom, 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 ponle carne a misas, son, 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 son. Chocato eso con mi pom, 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 perdemos el control pa' ganar a los dos. Así que dale pom, 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 ponle fuego a misas, son, 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 son. Chocato eso con mi pom, 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 espero tu call, vete dame el gole. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos marihuana, siempre llamo, siempre llamo. Baby, hoy no vamos a dormir, nadie night. Baby, hoy no vamos a dormir, nadie night, yeah, yeah. Baby G, baby. Hoy no vamos a dormir. Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, que yo quiero... Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quédame en la cama, siempre llamo, siempre llamo Yo, yo, yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu mamá Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Y siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu col, vete, dame el gorro Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Natina Baby, hoy no vamos a dormir Natina, yeah Tú me llamas porque no me llaman Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero... Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Yo, yo, yo Puedo contarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto hagan móvido llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue despara estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si nos traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carna a misas, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misas, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Nadine, nadie, nadie, nadie Nunca me llamas porque no me llaman Baby, hoy nos vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy al camino, amor Calma'o, que yo quiero pa' tu casa Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mi secreto a tu hermana Mientras tanto haga móvil de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Sin pijama, sin pijama, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, y quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama, hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántica, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis, siempre he sido una dama. Pero soy una perra en la cama, así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 espero tu call, vete, dame el dolor. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama. Baby, hoy no vamo' a dormir, baby, hoy no vamo' a dormir. Natty night, yeah, yeah, baby, hoy no vamo' a dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!